Francisco está tirando al Gaby Francisco, viola acá Ponte ella para que te filmes bonita Y tu Panchi baila Y eso Aya Eso ¡Suscríbete al canal! 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 Roque es roca, roque es roca, roque es roca, roque es roca. Roque es roca, 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 roca 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 es roca, ro No... ¡Cristina! ¡Escócha! ¡Ese mundo está muy mal! La vida en la forma Es mucho mejor que el mundo... Allá arriba Tú eres viendo otros lados Ya estrellas más tarde el sol Y se listening a seguir arriba Que dar92Runただ No ves que el mundo Comentó No tiene comparacion que pueda venir allá afuera y que no sea tan emoción Bajo del mar Bajo del mar vive contento, siento si verás tú eres feliz sé que trabajas sin parar y a la persona mientras nosotros siempre flotamos Bajo del mar Bajo del mar Bajo del mar vive contento, siento si verás tú eres feliz sé que trabajas sin parar y vamos a trabajar a bañar mientras nosotros siempre nos vamos a coinar ¡Bien, Anita! Un aplauso para ese chico, Anita ¡Ay, me quiero! Muy bien Son todos requeros ahí ¿Quién va a tocar piano ustedes? ¿Panchi, tú va a tocar piano? ¿Tú va a tocar piano? ¿No? ¿La Gaby? ¿No? ¿Y ya quedó chiquita de la mañana? ¿Sí, chiquita de la mañana? ¿Tú va a tocar noche? ¡Tú va a tocar Playstation 2 ¿Xia, chiquita de la mañana? ¿Xia, chiquita de la mañana? ¡Para la 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 ley mami! ¡Para 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 la la ley mami! ¡Para 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 la ley ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo!